Módulo académico de aprendizaje, servicio al cliente y logística colaborativa, unidad didáctica 1, estándares de servicio al cliente. En esta unidad didáctica se abordan temas relacionados con la definición de cliente, los diferentes tipos de clientes que existen para una organización y la importancia de estos en el desarrollo económico y competitivo de las empresas. El estudiante podrá evidenciar cómo la cultura de servicio al cliente, tanto interno como externo, le permite a las organizaciones implementar procesos con un flujo más continuo y limpio, lo que evita reprocesos por la falta de calidad o de buenos resultados. Adicionalmente se puede explorar las diferentes herramientas que se desarrollan en las empresas para lograr mayores grados de satisfacción del cliente. Como parte de esas herramientas se encuentran las estrategias, los procedimientos y protocolos de atención al cliente y su medición para evaluar dichos desempeños, al igual que los instrumentos que se utilizan para la medición de la satisfacción del cliente. Por último, estas actividades le permitirán al estudiante interiorizar la importancia de un nivel de servicio adecuado para los clientes y su impacto en toda la cadena de suministro, al igual que la necesidad de cumplir con los niveles de servicio prometidos como una estrategia de confiabilidad y reputación en los clientes. ¡Bienvenidos!